Música A mi me pegas toda la verga Me pegas toda la verga Abrete Abrete Aca la verga Abrese aqui la verga Que puro pirata culiacaja la verga Eh Eh o que Abrese 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 Ese culo no es pirata Es pirata culon Hasta tu gorra tiene hombre A ver pero A ver quiero ver Quiero ver Se salia Bienvenidos bienvenidos A un nuevo videoblog mas De eres curioso Esta vez hablaremos acerca Del pirata de culiacan Que como tu sabras la noche de este lunes Fue asesinado Juan Luis Lagunas En un bar de Jalisco El pirata de culiacan era conocido En las redes sociales por compartir videos En las que mostraba una vida de excesos E imágenes en la que aparecía con armas de fuego Autos lujosos Y algunos gustos muy excéntricos Y es que la polémica vida de esta celebridad Ha causado tanta controversia Y atención al público Que la forma despiadada en la que le arrancaron la vida Ha causado tanto tristeza Como morbo entre la población nacional Y mundial Acaparando la atención de los medios de comunicación Es por eso que traemos Las 10 discusiones Problemas y declaraciones polémicas De este personaje Ya que muchos de rumores especula Que una de esas declaraciones le arranco la vida Y es que el pirata de culiacan Era un poco extrovertido Y a cada rato se metía en problemas Ya sea por declaraciones O simplemente por pelear con alguien A través de las redes sociales Comenzaremos hace algunos meses En las redes sociales Acusaron al pirata de culiacan Por haber comenzado Un pleito en el que el joven de 21 años Resultó fallecido El pirata se encontraba presentando Un show en el bar La traicionera Acompañado de la banda el matador Cuando aquel comenzó un alboroto Al insultar a los espectadores Al instante En respuesta Personas en el bar Le gritaron Y le aventaron cubos de hielo Los músicos por su parte Intentaron persuadir al pirata Para que se tranquilizara Sin embargo Este continuó insultando a la gente A tal grado Que cuando la situación llegaba al clímax Uno de los músicos A quien también Le habían aventado hielo Confrontó a un espectador Diciéndole que no aventara más En ese momento empezó el pleito Como consecuencia de todo eso Un joven de 21 años Quien se había tomado una selfie Con el pirata murió No obstante El blogger respondió A las acusaciones Que los cibernautas hicieron Asegurando que él no tuvo nada que ver En el pleito Pero Ello grabó un nuevo video En el que explicaba Todo lo sucedido La raza Bueno, pues la raza Le quiero confesar la neta algo Lo que pasó en Torreón Con Coahuila, viejos Eso pasó Yo me presenté Yo no me fui Me presenté Y yo no sé nada de lo que pasó Y todo el pedo ¿Por qué? Porque Lo que Yo no me presenté Me sacaron Me sacaron Y es todo Yo no vi nada No tuve nada que ver ahí Y pues la neta Si quieren culparme Cúlpenme Pero yo Tengo consciente Que yo no Tuve nada que ver No me miraron Que yo peleé A mí me sacaron Y fue todo el pedo El pedo El chavo que se tomó una foto conmigo Pues lo siento mucho la neta Y pues que Yo lo cuide donde esté Y pues Y es que esos no son Los únicos problemas En los que se había metido El pirata de Culacán El inconfundible joven socialite Fue detenido Por los elementos De la policía municipal Hay un video En donde se observa Como el joven Fue aprendido Por lo menos 5 elementos De la policía municipal Quienes lo trasladaron A la parte trasera De una patrulla Hasta el momento Se desconocía El motivo De esa detención Y es que El pirata de Culacán Siempre hacía de las suyas En las redes sociales También circulaba Un video Donde el polémico Pirata de Culacán Desafiaba el peligro E intentaba cruzar El muro fronterizo Que divide a México Con Estados Unidos Para irse de mojado Sin embargo No tuvo éxito Ya que no podía saltar El muro Y al demás Al final le dio miedo Ya que del otro lado Estaba demasiado alto Y otra de las veces Donde fue detenido Y donde causó mucha gracia Y donde De ahí comenzó A tener muchos seguidores En donde fue detenido Por agentes De la policía municipal El pirata de Culiacán Publicó un video Donde se observaba El motivo por el cual Fue detenido En dicha grabación Se observaba Al joven discutiendo Con una mujer Padecer en estado de ebriedad Se apreciaba Que la discusión Se tonó a tal grado Que la mujer Comenzó a agredir física Y verbalmente Al joven Ante eso El pirata de Culiacán Reaccionó Tirándole la cerveza En la cara Tras esa agresión El joven Intentó escapar De la molesta mujer Para evitar los golpes Cuando de pronto La mujer comenzó A lanzarle piedras Con furia Y sin importar Los daños Que pudiera ocasionarle Mientras tanto Los espectadores Solo se dedicaban A grabar Con sus teléfonos Celulares Y divirtiéndose Y riéndose De esa situación A poco rato Llegó la policía Se lo llevó Y lo amarró Como puerco Ya que lo subió A la camioneta A la fuerza Y ahí es cuando Toda la gente Tenía opiniones divididas Y también Hacía todo tipo De comentarios Graciosos Y memes ¡Ey! 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 Y otra de las situaciones Donde causó mucha molestia Fue en un estadio En donde llegó a interferir en el juego Ya que entró corriendo En donde inmediatamente fue detenido Por la seguridad de ese estadio Y automáticamente fue entregado a las autoridades En donde algunos de sus amigos abogaban por él Que ellos se hacían responsable Por las acciones del pirata de Culiacán Y que no querían que se lo llevara ¡Estעé! ¡Nos vamos a vencer! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien, muy bien! Ahí está la manga ¡Ahí está la manga! Le cuéule, le cuéule G Helios anger copy Gámonos Vámonos, vámonos, vámonos Suéltalo, suéltalo Suéltalo, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Vamos! ¡Ven, espérate, vámonos! ¡Ven, espérate! ¡Que venga la patrulla! El pirata se petó el estalón ¡A ver! Aguanta, aguanta, pirata Ya sé, hubiera corrido recio ¿Habías corrido bien putizo, pirata? ¡Oye, arrona una cigarrita! ¡Qué, güey! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué vuelve a hacer con el campo? ¡Este, señor! ¿Dónde? ¡Pirotita! A ver, con mi compañero, por favor! ¡Este, amigo! ¡Este, amigo! ¡Este, amigo! ¡Este, amigo! ¡Este, amigo! ¿Estáis bien con él? ¡Sí, bueno! ¿Para de aquel lado? ¡Puédense ya, sí, por favor! ¿Para qué lado, por favor? 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 ¡Paga eso, por favor! ¿Yo puedo grabarlo? ¿Eh? ¿No puedo grabar o qué? ¡Ah, sí! ¡Yo pego acá! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Ya nos vamos! ¡Eh, güey! ¡Fue por mi carro, güey! ¡Aguanta! ¡Si se lo llevan ahorita, yo! ¡Ah! ¡Y es cuatro! ¡Y es cuatro! ¿Quién eres el patrocinador? ¡El patrocinador! ¡El patrocinador! ¡Tú eres el patrocinador! ¿Vas a pagar esas cosas? ¡A pagar esas cosas! Y otro de los momentos polémicos y un poco vergonzosos pero para los aficionados de Chivas, fue cuando el pirata de Culiacán visitó Chivas en Verde Valle. El popular personaje en las redes sociales convivió con los jugadores quienes se preparaban para la semifinal de Copa ante Rayados de Monterrey. El pirata fue a visitar a los jugadores del rebaño. Además, le encontraron parecido físico con un mentilero, el famoso Flaco, al que apodaban el pirata de Jocotán que es la colonia donde está Verde Valle. Y es que el pirata de Culiacán era tan famoso por sus frases que habían sido acuñadas por algunas futbolistas como Alan Pulido, Lachofis López y el mismísimo Ormelín Pineda. Y obviamente, nos referimos a la frase de así nomás quedó. Y es así como muchos de los aficionados de Chivas se sentían avergonzados y un poco incómodos e incluso molestos porque no querían que los jugadores estuvieran involucrados con el pirata de Culiacán. Y por último, pasaremos a la declaración desafortunada donde muchos noticieros y personas ubican como la declaración y el video que marcó el rumbo de su vida. El video en donde habló y automáticamente perdió su vida. Todo ocurrió el pasado 9 de noviembre cuando Juan Luis Laguna Rosales el pirata de Culiacán amenazó en un video que alcanzó más de un millón de reproducciones en YouTube a Nemesio Seguera Cervantes alias El Mencho el líder del cártel Jalisco Nueva Generación es que sus publicaciones en redes sociales alcanzaban millones y millones de reproducciones mostraba mujeres, armas, fiestas, autos y alcohol. En el video se aprecia donde las personas que estaban alrededor del pirata de Culiacán al escuchar el insulto cortaron la grabación incluso su compañero que estaba a un lado lo mencionó y le dijo cálmate. Y es así como el pirata de Culiacán firmó su sentencia de muerte ya que tal vez seguramente el pirata de Culiacán al estar tomado había olvidado esa declaración pero que sin duda existía un video en donde jamás imaginó que perdería la vida. y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy espero que te haya gustado like y suscríbete al canal también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas y nos vemos en la próxima y tú ¿eres curioso? y tú